que onda toda la banda del foro pues bueno quiero ponerles este vídeo que sería como que un resumen de muchos vídeos más de todo lo que hay que saber sobre esta especie de tortugas de las tortugas de orejas rojas quiero que sea así como que el tutorial reportaje acaba que tenga toda la información que tú necesitas y vamos a empezar por algo muy básico que es de donde chingados salen tantas tortugas de orejas rojas en el maldito mundo pues bueno nada más y nada menos que en luisiana en los eeuu hay una granja de tortugas en donde se producen más de un millón y medio de tortugas para que invadan todo el pinche mundo y aquí estamos viendo justamente un reportaje que le hicieron a esta granja pues aquí está el presentador en inglés diciendo que hoy está muy cabrón cuantas pinches tortugas produce este peleo entonces pues bueno ahí ya están entonces así es como las producen como pueden ver son los pinches negros los que cosechan vamos a llamarle así los huevos ponen un chingo un chingo de tortugas de huevitos de tortugas nace muchísimas tienen que cumplir ciertas regulaciones los lavan para que pues no tengan ningún residuo de salmonella y los ponen a incubar artificialmente y miren nada más cuántos hay por canasta hijo de la madre imagínense y este es una canastita por eso es de que vemos los mercados de la ciudad de méxico atascados de tortugas y les vale madre las agarran todas juntas porque se producen muchísimas muchísimas es un negocio millonario que tienen ahí y para colmo después se mandan a todo el pinche mundo miren aquí están las cajas en las que se mandan y este viejito hijo de puta es el culpable bueno dentro de tanta reproducción de tortugas se dan casos especiales como estas que estamos viendo son tortugas que yo no sé si están mutando ellos directamente de forma artificial o no sé si lo estén haciendo vamos a decirlo después de casualidad pero por ejemplo estas son unas unas tipo pastel miren qué hermosas están pero son carísimas aparte estas no bajan de 10 mil pesos miren por ejemplo estas que no son albinas estas son tienen otro nombre el lemon pastel o acaso cuentan un pinche billetote también y son de cuidados súper súper especiales qué bonitas están estas hijas de la chingada 15 mil bolas cada una hay güey no no es cierto la verdad no sé que nos puede ayudar son dos cuates de del foro uno de ellos se llama black shell alias ya se me olvidó su nombre y el otro se llama bri que son los dos más locochones que se compran ese tipo de bichos y pues bueno ahí están y también por supuesto de tantas cruzas y de tantas millones de tortugas que se están cruzando pues no faltarán también las aberraciones como estas madres que estamos viendo ahorita en la pantalla que son las las de dos en uno lléveselo lléveselo dos en uno así como los huevos de gallina con doble yema estos huevos de tortuga con con doble tortuga entonces ahí están las pinches llamesas aberraciones de la naturaleza que van saliendo y salen un chingo y aparte son carísimas las hijas de su madre pero carísimas ya no crean que hay matémosla por deforme no ni madres cuestan miles de dólares así que para que no anden preguntando pendejadas y yo quiero una de dos cabizas donde la consigo consigan a los eeuu nada más lleven unos cinco mil dólares para comprar su chingadera y luego que ni viven yo no he visto una foto de estas madres de adultas así que bueno vamos a pasar a otro pinche tema ya que vimos de dónde salen tanta pinche tortuga vamos a ver a los cuidados básicos pero para matarlas y porque luego hacen cada pendejada cuando compran estas tortugas el primer y máximo error las meten en estas riñoneras destinadas a morir y destinadas a tener los ojos inflamados destinadas al pinche frío destinado a mi tortuga no come porque sácala de ahí cabrón o sea así de sencillo no come y va a estar toda enferma porque tú la metiste en esa pinche riñonera pero es lo que te venden en los mercados te venden esas riñoneras horribles tu puñito de tierra y órale ahí tenga su par de tortuguitas por supuesto que ahí esas tortugas están destinadas a morir entonces no permitas que compren alguien en tu familia o tengan una tortuga o tú mismo tengan una tortuga en una riñonera como estas no sirven para nada y las están matando literalmente luego por eso preguntan cada cosa dios mío pero bueno ya sabes ahora que no puedes tener una tortuga en una riñonera de estas porque la estás destinando a la muerte un pinche gallo atravesado ustedes perdonen bueno ya se prolongó mucho el pinche vídeo lo estoy haciendo nada más hice la la edición de todo lo que quería enseñar pero no la edición de la voz esto ya se me hizo muy largo ya les dije 20 veces que aquí se van a morir entonces vamos a ver ahora otro tema por favor y es el tema de cómo alimentarlas pero para enfermar las perfecto con dictada alimenta las de camarón citas pura pinche sal nada de proteína efectiva alimenta la con esto y seguro tu tortuga se va a morir o se va a enfermar y también de lesarte un pinche producto del mar salino que para ellas les hace lo que el viento a juárez en el sentido de que no las alimentan hay por favor no le pongas filtro para que se vea igual de puerca que estas pobres y entonces así todas mugrosas mal alimentadas entonces seguro seguro se van a enfermar de que se van a enfermar ahí te van las enfermedades comunes por cuidarlas mal porque no hay tortuga que se enferme si está bien cuidada por cuidarla mal le va a dar edema de párpado así es se le van a hinchar y se le van a cerrar los ojos y esto es provocado por falta de vitamina a es una deficiencia de vitamina a la tortuga está mal alimentada tú sigue dándole camarones sigue le dándole artemia sigue dándole pues si te ocurra jamón salchicha todo eso y tu tortuga se va a enfermar otra muestra de una tortuga enferma es cuando nadan de lado así es nadan de lado y como que flotan les cuesta muchísimo trabajo sumergirse cuando nadan de lado tienen pulmonía y después cuando tú las ves hacer esto que estás viendo en la pantalla es que está ya dando las nalgas perdón las últimas ya se está muriendo tu tortuga y eso es culpa tuya por haberla alimentado mal por tenerla con frío por tenerla con corrientes de aire y así es como se va a terminar ok ahora como si debes cuidarla como es que debes tenerlas ok bueno pues ya vamos a comprar tu tortuga ya vimos que esta madre no sirve lo que necesitas es comprar una pecera entre más grande mejor es una pecera que por lo menos pueda tener 200 litros porque porque las tortugas van a crecer tarde o temprano van a crecer otra cosa que necesitas muy importante es tu termómetro para que puedas verificar que tu temperatura siempre sea constante a los 28 grados cuando son bebés es rico me recomendable perdón inclusive subirlo a 30 para estimular su apetito no se te olvide que es un reptil entre más calor pues lógicamente más hambre y cómo vas a regular la temperatura con uno de estos se llaman termostatos tuve a cualquier acuario y lo pides como tal un termostato cada termostato es de diferente tamaño y va a ser un watt por litros y tus peceres de 200 litros necesitas un un termostato de 200 litros con esto controlas la temperatura y lo verificas por medio de tu esa madre que ya se molestó como se llama ahora necesitas una cabeza de poder la cabeza de poder la venden también en los acuarios y ésta te va a permitir airear el agua permitir que el agua esté en movimiento y que el agua se conserve sana cuando el agua está en movimiento está limpia y por lo tanto también las protege de enfermedades en lo ideal es de que con la cabeza de poder como puedes ver en esta foto tiene una manguera llega a un bote y el bote regresa el agua esto es lo que se conoce como un filtro de cubeta yo también tengo un vídeo en donde puedes ver cómo hacer un filtro de cubeta y es fundamental para la salud de tus tortugas tener agua limpia otra cosa importante tus tortugas necesitan también un lugar donde tomar el sol o donde tomar luz artificial y eso se hace con una zona seca normalmente las zonas seca las tienes que hacer tú nadie te las va a vender porque porque dependen del tamaño o el espacio que tú tengas destinado para justamente en dentro de tu pecera entonces por ejemplo aquí estás viendo un ejemplo lo forraron comprar con pasto lo hicieron de vidrio y listo ya está una zona seca y ahí es justamente donde vas a poner ya sea la ventana para que les del sol o bien tienes que comprar un foco especial para reptiles es mil veces recomendable la luz del sol la luz del sol va a hacer que el caparazón esté duro la luz del sol va a hacer que la tortuga esté sana la luz del sol va a hacer que la tortuga jamás se enferme pero si tú no tienes cerca una ventana o la quieres poner dentro de tu cuarto y no hay rayos de sol te toca poner un foco para que se vea como lo estás viendo en este momento así es como te va a quedar no hay de hoy ahora vamos a pasar a otro tema que es cómo debe lucir tu tu pecera como debes aquí es donde te puedes poner creativo ponerle plantitas que se vea bonito le ponen su sustrato así con plantitas para que se vea padre pues no no es cierto las tortugas no necesitan sustrato ve esta es una forma en la cual debes tener una pecera con tortugas sin sustrato sin adornos mira por ejemplo te pongo de ejemplo este chavo mira ve nada más como tiene su pecera tiene esas artificiales como alga artificial que está flotando una zona seca y de que locos ejemplares aquí tiene una podognemis eritrocepala y no más que pinche belleza ve mira también tiene una tortuga albina tiene esa otra de atrás da daimon pack no sé cómo se llama está hermosa no es una terrapene por si me equivoqué y mira esta caramel pink también hermosísima nombre estas tortugas este chavo le costaron un billete tú crees que se va a arriesgar a ponerles un sustrato para que se acumule suciedad para que se enfermen a tenerlas sin buena temperatura mira a tenerlas sin zonas secas las tiene perfectamente bien este chavo tiene en esa pecera una lano totototota para uno que es como mexicano esa pecera vale como unos 25 mil pesos en nada más en animales entonces así es como las debes de tener ahora vamos a ver cómo alimentarlas correctamente cómo les vas a dar de comer cuando son muy muy pequeñas lo más recomendable es que tú las alimentes de un pienso de tortugas que es en este caso las tortuguetas ya sea inicio o mini bits cuando son pequeñitas son más carnívoras pero aún así tu mente de una vez las tortuguetas es un alimento balanceado entonces le puedes meter también la tortugeta vegetal porque de hecho la tortuga de orejas rojas les gustan los vegetales y también métele charales micro charales pequeñitos que tú los puedas matar con una red y ves a los dando de casi todos los días durante los primeros tres meses de vida conforme pase el tiempo también le tienes que dar un poco de pescado pedacitos de pescado a lo mejor cada tres y cada tres días efectivamente y algo bien importante dale corazón de pollo el corazón de pollo tiene una fuerte una fuente importante de vitamina a por eso vas a prevenir que se enferme de los ojos y por ejemplo ya estoy es un lujo si consigues a cociles en algunos mercados que son estas madres como mini langostas de de qué tamaño son aquí en la mano excelente el poder saludar también las cintas de reptiles llega a ver grillos no abuses de los grillos en mucha grasa de hacerlos de vez en cuando y ojo no es un grillo como el del cerro es el grillo que el que hace ruedito en la noche ahora recomendaciones finales bien importante bien bien importante no pongas tortugas grandes con tortugas chicas las grandes no porque lo deseen pueden lastimar a las pequeñas nunca pongas tortugas bebés con tortugas grandes siguiente las tortugas no son un juguete no permitas que tú o tus hijos las anden agarrando y hoy mi papá la tortuga que bonita ni menos aunque esté de ojos bonitos tu vieja dejes que agarre tu tortuga no son un juguete y ni tampoco para jugar con la comida y bien aquí en la chavita ya le vio cara de cena si tú quieres jugar con tortugas pues entonces cómpratelas de plástico y es así carga la chupa las muerde les haces absolutamente lo que quieras pero si están vivas respetalas ahora qué va a pasar si tú cuidas bien a tus tortugas aquí en una parte bien interesante tus tortugas van a crecer mira tienes que tener en cuenta que tus tortugas van a crecer si tú las estás cuidando bien normalmente todos ven o tenemos a las tortugas de ese tamañito mira ese es un macho de tan solo tres años y ve el tamaño que tiene y hay una gran con una grande vamos a decir talla de diferencia y ahora compáralo por ejemplo con un macho de un año más no tenía dos y esa por ejemplo es una hembra ve como la hembra empieza a crecer más entonces lo que tú estás comprando que está chiquitita no va a crecer no madres mira va a crecer de ese tamaño pero ojo solamente si está bien cuidado la cuidas mal no va a crecer por lo tanto lo que empieza con una pecera ten en cuenta que después pudieras tener la necesidad de poner una tina de este pelo para que pudieras tener bien a tus tortugas por eso mucha gente termina regalando las porque nunca se imaginan que van a crecer ahora este esta parte está muy padre porque de hecho yo me inspiré en este vídeo para hacer mis mis peceras de madera porque mira ve lo que inventó este chavo él empezó a hacer ahí como que una especie de caja y después le puso una especie de malla plástica le enredó luego le puso ya un poco de plástico del otro lado le puso piedras ahí es el único detalle donde la regó porque no van piedras nada más la tierra de este lado fíjate cómo le puso esto es un plástico negro en walmart lo venden el cuesta un poco caro pero con sus tuñas no lo rompen o sea no te preocupes está bastante grueso puedes irlo a comprar cuesta como 250 el metro pero el metro lineal como es un metro por 220 algo así entonces ya le quedó poca madre de hecho a mí me gustó mucho porque está en una azotea y ahora con el tiempo me pregunto en dónde vivirá porque si ven el defensa es agua estaría congelada pero si ven tabasco y veracruz no hombre pues ya quedó de poca madre fíjate le puso un poquito de piedras para que la bolsa no se le inflara o no se elevara quiero creer y después ya metió sus tortugas mira que que padre le quedó llegó un momento cuando la tortuga es adulta que no necesita demasiada profundidad a lo mejor a mi gusto le hubiera yo subido unos 20 centímetros más para que por lo menos tuvieran 30 centímetros de profundidad pero le quedó de pelos fíjate cuántas tiene tienen buen espacio pues también si yo lo hubiera elevado un poquito más pero fíjate que este fue uno de los primeros vídeos que yo vi que me inspiró a ojalá y te pueda servir a ustedes vamos a ver el siguiente y vamos a hablar de sexo vamos a hablar de las hembras son más grandes y los machos tienen las uñas inmensas no se las cortes así son sus uñas una hembra la puedes distinguir aparte por las uñas pequeñas también por la cola es pequeñita y el macho siempre va a tener la cola muchísimo más larga y más gruesa y también el tamaño se importa porque la hembra va a ser siempre muchísimo más grande que el macho ahora vamos a hablar de reproducción qué pasa si tú tienes una hembra y qué pasa si tú tienes un macho pues que un día van a ser cochinadas y entonces mira la hembrita cómo va a empezar a hacer su hoyo es bien importante si tienes hambre y macho tienes que ponerle mira y va a salir el huevo ahí entonces si tú tienes hambre y macho es bien importante que más que una zona seca tengas una zona con tierra porque si no va a poner los huevos en el agua y de nada van a servir tú ves un huevo en el agua huevo que no sirve así me pasó a mí con la capoche entonces es recomendable una zona con tierra y mira qué hermosura después de dejarlo ahí como cuatro meses el huevito a si ves en el DF necesitas una incubadora si vives en tabasco o veracruz para allá simplemente una cubeta con tierra y ahí los pones y mira la belleza de la naturaleza van a salir solitas tus tortuguitas y después vas a tener un chingo de animalitos sería muy padre por eso si tienes hambre y macho siempre tenes una zona seca y ahora vamos a hablar de compatibilidad con otras tortugas siempre preguntan con quién es una tortuga con las mapas puedes ponerlas con las panza amarilla puedes ponerlas también con las cúter todas estas son gringas las encuentras en el mercado mizuco morelos de la ciudad de méxico de otro lado no sé con las orejas amarillas y con la tortuga favor real este 100% mexicana por eso vas a ver por todos lados ahora incompatibilidad con otras tortugas que no las debes meter juntas no mezclarlos no las metas con tortugas caimán porque una u otra le van se van a morder tampoco las metas con tortuga lagarto la lagarto la va a chingar y mucho menos con la tortuga de concha blanda son súper agresivas y de igual manera te la pueden morder ahora aguas la tortuga de orejas rojas es una especie invasora en muchos países ha acabado con la fauna de otros de otras tortugas nunca la liberes porque porque son como quien dijera los conejos de la naturaleza se reproducen a lo estúpido entonces si tú las liberas cuando menos veo veas ya va a haber un chingo y van a desplazar a las tortugas locales especialmente a las quinosternon entonces no lo hagas entonces ya ahora pues ya sabes cómo cuidar con este tuto me imagino quiero creer que ya viste cómo se deben de cuidar cómo se deben de alimentar para que mira tus tortugas estén así sanas fuertes creciendo que les pongas el dedo como este imbécil que se lo quiera morder y que las puedas ver y date cuenta como volvemos a lo mismo no tiene sustrato es la forma correcta tiene su lámpara un buen espacio y ella está felices sus tortugas tu zona seca está atrás no necesitas más es la forma correcta en la que las debes de tener y recuerda que precisamente entre mayor espacio mejor van a crecer espero que todo esto te haya servido que los vídeos estén gustando nosotros seguiremos subiendo más vídeos salve chavos bye bye